Vamos a demostrar de lo que somos capaces, sin pensarlo únete, somos Iron Masters, Iron Masters, Iron Masters Chicos, ¿habíais visto alguna vez un gorila en un gimnasio? Fíjate, una maquinita, ya, pero... Aquí, pues tenemos lo que nos va a ocupar, tengo la posibilidad de hacer un análisis, como veis, de una maquina de hip thrust Y bueno, pues como ya sabéis, ahora mismo es un ejercicio que está totalmente en boga, está de moda Y es una de las opciones que contemplamos, yo tengo un vídeo de hip thrust, pero no hay ninguna maquina especifica Por lo tanto voy a aprovechar para colocarme la máquina y hacer un análisis sobre la marcha de las sensaciones que tengo En función de la posición cognitiva de los pies y de un montón de detalles que voy a tratar de explicar Tenemos más gorilas, fijaros, y este ni os cuento, ¿eh? Bueno, pues ya estoy dentro El problema del hip thrust es, como ya sabéis, colocarse debajo de la barra Está todo debajo de la barra Ya lo visteis en mi vídeo sobre hip thrust Mostré cinco o seis variantes posiblemente Pero, sinceramente, yo creo que este artilugio puede darnos la solución para analizar correctamente el gesto mecánico Y bueno, pues vamos a empezar Me voy a meter debajo de la barra Un protector Que me parece genial, ¿vale? Esto es clave Y ahora, pues vamos allá Como veis, estamos aquí entre los burlos y el tronco Estoy a subir un poquito más Vale, ya me siento seguro El suelo está perfecto Por lo tanto, bueno, pues, fijaros Aquí el gesto mecánico es simplemente Bueno, aparentemente es una extensión de cadera Fijaros, ¿vale? Entonces, lógicamente, la extensión de cadera, como veis En función de la profundidad que le proporciona la máquina Pues puede ir desde unos 90 grados Hasta recuperar los 180 grados Es decir, que sí que hay un rango notable de extensión de cadera Ahí lo tenemos Es susceptible de hacer recorridos parciales, por supuesto Lo veis, ¿no? Pero tenemos un rango importante Sobre todo si vamos hasta el límite Muy bien, ahí lo tenemos Ahora, lógicamente, hay que analizar la posición relativa del trono Ahora mismo Yo percibo que los erectores espinales Están Extendiendo ligeramente el trono Es decir, paso aquí La lordosis queda reducida Fijaros, ¿vale? Yo aquí no puedo Promover la lordosis Pero ahora sí Es evidente que también hay una componente de extensión de trono Y por último, fijaros En la componente de extensión de rodilla Fijaros, es importante, ¿vale? Hay mucha gente que manifiesta y que siente Que los cuadrices trabajan Este tiene que trabajar Por lo tanto, tenemos en la cadera los glúteos y los isquios Recordar, bíceps femoral, secipentinoso y semimembranoso Tenemos en la rodilla el cuadriceps Y tenemos por último en el tronco los electores espinales A ver, muy atentos El cuadriceps está sometido a un imperativo contradictorio ¿Por qué? Porque la cadera tiene que permitir la extensión Y su función es la flexión Por lo tanto, ahí tiene que ceder terreno a los extensores de la cadera Sin embargo, la rodilla es dominante ¿Por qué? Porque hay una ligera extensión Y son los isquios rurales los que ceden terreno Recordar, imperativo contradictorio o paradoja del lomo Por lo tanto, de alguna forma El cuadriceps queda en un segundo plano En un segundo plano activo, ¿eh? Hablamos de un agonista No de un simple sinergista Y los electores espinares exactamente igual ¿Vale? Fijaos como el tronco Pasa a estar en posición altida Y promuevo la lordosis Y además se nota Tú tocas y dices ¿Cómo están los lumbanos? Eso sí Es evidente que los glúteos Son de alguna manera Los dominantes en esta acción En la que es evidente Que la mayor variación relativa de su posición Se produce precisamente en los glúteos Yo remarcaría que en segunda instancia En la zona lumbar Y me cultivo en los cuadros Ahora, voy a modificar Ligeramente la posición relativa de los pies A ver si cambiamos Fijaos Los hechos ciertas Y ahora ejecuto Y lo que estoy tratando es de ver si percibo Alguna diferencia en los cuadriceps Y efectivamente en esta posición Noten que los cuadriceps Como empiezan en una posición más elongada Pues hay más solicitación mecánica Ahí lo tenemos Por lo tanto, vamos a ver si podemos producir La interacción de los cuadriceps Llevando los pies lo más adelante Ahí lo tenemos Y ahí noto mucho menos los cuadriceps Eso sí Sensaciones finales Ahora mismo Noto el glúteo Una importante contracción Pero sobre todo Los electores espinales No me puedo librar de ellos De hecho noto la sensación Ligeramente lateralizada Más enfocada Ubicada en el lado derecho Es posiblemente porque Mis patologías lumbares Están ubicadas en ese lado Y bueno pues Habiendo disfrutado de Acciones isotéricas Concéntricas Y excéntricas Y de fases isométricas Incluso abajo Estoy reteniendo el peso Bueno Pues Llegamos a la conclusión De que Es un ejercicio Para trabajar el glúteo Pues Interesante Pero que Ni mucho menos Es un ejercicio De aislamiento para el glúteo De hecho Es complicado En encontrar Ejercicios de aislamiento Para el glúteo Las técnicas tradicionales Ejercicios en el suelo Ejercicios con gomas Con lastres Incluso con poleas Tienen a ser más analíticas Pero Ya os digo yo Que es complicado Porque siempre tenemos Muy cerca La bisagra de cadera Con la charnela de un bosaco En la zona de la columna Por lo que prácticamente Es imposible generar Un movimiento En la cadera De estas características Sin que de alguna forma Los selectores espinales Se involucren Y bueno Pues aquí tenéis En este En la sección tan chulo Pues El análisis De una máquina Que hasta ahora No había salido en el canal Y que ya Iba siendo hora De que saliera Y nada más ¿Os parece bien Que analicemos Alguna otra cosita Por aquí? Pues ya sabes Iron Masters Forever Y en breve Me ves en otra movida Gracias a todos Vamos a demostrar De lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters